Hola mis amigas, los invito a formar parte de mi negocio de Princess House. Yo soy consultora independiente y bueno, quiero compartir contigo la oportunidad. Tenemos inscripciones a sólo 75 de depósito. El equipo te sale en 199, pero hoy lo tenemos por solamente 75 de depósito. Y bueno, puedes contactarme al 706-980-1836 o entrar e inscribirte a www.princesshouse.com-retirado-brito. Ahí te puedes inscribir y mira, te voy a mostrar todo lo que te va a llegar. Con tu inscripción estarías recibiendo un sartén de la línea de Cook Solution de 10 pulgadas, una casuelita vida sana de 2.5, un cuchillo, una espátula, la batidora 4 en 1, dos refractarios y un refractario más que se me pasó a poner. Y además tu maleta que también estarías recibiendo, una maleta de Princess House, además de papelería que tú necesitas para tu negocio. Bueno, una vez que tú formas parte de Princess House y haces una venta de los productos de Princess House que yo te voy a mostrar aquí, tú puedes hacer tu venta de este folleto que te va a llegar también en tu equipo, un folleto. Y tú vas a hacer una venta como la que tengo yo aquí, una venta de $750 y con esa venta la compañía te va a regalar esta bella mandolina por hacer tu primera compra de $750. Pero como tú quieres llevarte todos los premios, haces otra venta de $750 y la compañía te regala estas dos ollas apilables, una de $4 y una de $6 completamente gratis. Además, cuando tú entras y haces esas dos ventas, mira, la compañía te va a pagar un 30%. Tú estarías ganando un 25%, pero si haces tus dos ventas, además de tus regalos, te llevas tu cheque de $450 cuando tú pagas tu equipo de $199 completo. ¿Sí? Esos serían tus regalos, así es que contáctame. Rosa Tirado te transmitió desde aquí, desde mi casa. Y bueno, mi número de teléfono 706-980-1836. Ok, espero tus llamadas. No dudes en tener este equipo de inicio en tu hogar y además hacer tu negocio desde tu hogar. También quiero agradecer a Princess House por mandarme este bonito regalo para usarlo para mis demostraciones. Y tú también lo puedes obtener. Solo forma parte de esta gran compañía. Gracias.